Easy go Quizás mis sentimientos se fueron volando con el viento Soy presa del pánico, del desconcierto Que solo tengo ganas de salir corriendo Hay un millón de lágrimas que están rodando por el suelo Y aún recuerdo el día en que te conocí Todas aquellas noches en Canarias y Madrid Y aunque lo intento o no las encuentro Sé que he dejado mil promesas por cumplir Sé que no supe cuidar la relación Mientras tú me esperabas yo volaba en un avión Y el tiempo se olvidó de ti, de mí, de los dos ¿Cómo poder echar el tiempo hacia atrás? Para estar juntos y volver a comenzar Y que el destino hoy vuelva a unirnos Sé que tardamos mucho tiempo en aceptar Que la distancia no nos puede separar Y tu camino fue siempre el mío No soy la misma, te lo confieso Y pese a la distancia guardo tu recuerdo Tu imagen me apesía y no logro olvidarme De tus besos Tirada en la cama mirando hacia el techo Recuerdo aquel mensaje que decía lo siento Y como poco a poco cambió nuestras vidas Sin remedio Y no entiendo por qué ahora me siento así Si tengo lo que quiero y aún así no soy feliz Y es que te pienso y me arrepiento Pero en el fondo no quería verte sufrir Sé que tuve que aceptar tu decisión Cada vez la distancia se hacía presa de los dos Y el tiempo se olvidó de ti, de mí, del amor ¿Cómo poder echar el tiempo hacia atrás? Para estar juntos y volver a comenzar Y que el destino hoy vuelva a unirnos Sé que tardamos mucho tiempo en aceptar Que la distancia no nos puede separar Y tu camino fue siempre el mío Eras la luz que me guiaba en caminar Si tú vuelves a mí No te volveré a fallar Como poder echar el tiempo hacia atrás Para estar juntos y volver a comenzar Y que el destino hoy vuelva a unirnos Sé que tardamos mucho tiempo en aceptar Que la distancia no nos puede separar Y tu camino fue siempre el mío Ay, 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 ay Gracias por ver el video.